Hola, pues le vamos a hacer esta reseña de este producto. Es de iMetal Beauty. Es un Power On de Lip Gloss para hacer tus labios como más carnositos, más gruesos. Y pues así viene. Es de la tonalidad 609. Pues es de iMetal Beauty. Por ahí tenemos un código de descuento con ellos para que lo utilicen. También en Amazon es utilizando el código de descuento Danimeca 15 para un 15% de descuento. Así está. Miren el empaque. Está súper bonito. Me encanta. Es dorado. Hizo colores como naranjita, algo así. Está súper bonito con sus dorado. Ahí las letras. Está súper bonito. Pues lo vamos a estar utilizando. Dice que te va a dar un efecto como tus labios más jugosos, más gruesos. Así está el aplicador. Está súper bien. Está suavecito. Ok. 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 Me encanta cómo se ve. Si tú quieres, a ver, nada más utilizar un Lip Gloves, que se te vea los labios más gruesos. Mira, hace este efecto. Se ve bastante bonito. Y está bastante cómodo. Ok. Ahí está. Miren cómo se ve. Ok. Ok. Pues si lo quieres conseguir, lo puedes adquirir en Amazon. Y pues utiliza el código de descuento. Danimeca 15 para un 15% de descuento con ellos. Ok. Me encanta. Se ve súper bonito. Thank you so much. I'm a to beauty for the opportunity. I love it. Me encanta cómo se ve. Ok. ¿Se ve más gruesos? Ok. ¿Se ve más gruesos?